El cáncer corolectal es el segundo cáncer más mortal en los Estados Unidos, pero es prevenible, tratable y vencible cuando se detecta a tiempo. Hola, soy Freddy Colón, y junto con la Comunidad de Apoyo contra el Cáncer en Guilty's Club, estamos aquí para decirte que si tienes más de 45 años, es hora de hacerte la prueba. Ahora, puedes obtener una prueba de detección del cáncer del colon gratis. Solo llama al 423-9700. Puedes salvarte la vida. ¡Gracias!